Bien, buen día mis peques. Vamos a trabajar área de comunicación con el tema de unión de vocales. Bien, estamos observando un trencito que se va a pasear con las vocales. Continuamos entonces. Las vocales. A, E, I, O, U. Bien, tenemos las vocales abiertas que son la A, E, O y las vocales cerradas que son la U y la I. Bien, bien, seguimos. Las vocales son abiertas. A, E, O y las vocales cerradas I, U. Bien. Bien, abiertas A, E, O y las vocales cerradas I, U. Seguimos. Bien, tenemos ahí la vocal A. Vamos a comenzar a trabajar con la unión de vocales. Acá tengo la A y voy a unirla con otra vocal. En este caso voy a unir la vocal A, I. Estoy uniendo la vocal A y la vocal I. Bien, estamos observando la imagen de baile. Bien. Bien, ahora sale la palabrita baile, el leterito de baile. Y estamos observando que ahí está la unión de vocal A, I. Sí, A, I. Bien. Tenemos la otra unión que es A, U. Bien, A, U. Ahora vamos a ver qué figura, qué imagen va a corresponder con esa unión. Bien, salió ba, U. Salió su letrerito, ba, U. Estamos observando en rojo que está la unión de vocal. Está la A, U. Bien. A, U. Y en la imagen de arriba es la A, I. Seguimos. Vemos que salió la vocal E. Sí, ahora vamos a trabajar al A. Vamos a unirla. A ver. Vamos a unirla con la I. Entonces vamos a leer E, I. Bien. E, I. Vas a repetir también tú en tu casita. E, I. ¿Quién salió? Salió el peine. ¿Quién salió? Pe-i-ne. Ahí vemos su letrerito y dice peine en la palabra. Y está resaltada en rojo la unión de vocal que es E, I. Ese letrerito que nos están pidiendo es la unión. E, I. Seguimos. En el siguiente letrero, ¿cuál es? E, A. Repite tú también. E, A. Y vemos la imagen. La imagen es pelea. Pelea. Una pelea de box, ¿verdad? Vamos a ver. El letrerito es pelea. Y está resaltada en rojo la unión que es E, A. La unión de vocal E, A. Seguimos con el siguiente letrerito. Dice la unión E, O. E, O. ¿Quién salió? Le, O. Salió él. Le, O. Y estamos viendo la unión E, O. Resaltado en rojo. ¿Es correcto? ¿Verdad que sí? Muy bien. Le, O. Estamos viendo la unión E, O. Hemos trabajado acá E, I, E, A y E, O. Seguimos. La vocal I. Vamos a ver con quién se une. Vemos I, A. I, A. Repite también tú. I, A. Sale la imagen de un piano. Piano. A ver. Salió su letrero, su palabra, piano. Y vemos que está resaltado de rojo la unión que es I, A. Bien. Estás observando muy bien. Vamos. Salió el letrero I, O. La unión I, O. Y salió Indio. Indio. Vamos a ver su letrero. Bien. Salió Indio. Ojito, ojito. Estás viendo la unión, la unión de vocal que es I, O. Seguimos con otro letrerito. Otra unión con la I. Bien. I, E. I, E. Y la imagen salió un pie. Ahora va a salir su letrerito, su palabra. Y dice PIE. E. Y estamos observando que está resaltado en rojo la unión de vocal. I, E. Bien. Con la vocal I hemos trabajado. I, A, I, O, I, E. Las tres letreritos. I, A, I, O, I, E. Seguimos. Con la vocal O. Bien. Con la vocal O. Ahora vamos a ver con quién se va a unir para formar una unión. A ver. Tenemos con la vocal O, A. O, A. Tú también repite en casa. O, A. ¿Quién sale? Un koala. ¿Verdad? Ahí estamos observando la palabra koala. Y está resaltado en rojo la unión. ¿Cuál es la unión? O, A. Muy bien. O, A. Koala. Siguiente letrerito. Tenemos la vocal o la unión O, E. O, E. ¿Quién saldrá? Héroe. ¿Verdad? Un héroe. Salió la palabrita héroe. Está resaltada en rojo también la unión de vocal. La O y la E. O, E. Seguimos. Viene el letrerito de la unión de la O y la I. O, I. O, I. ¿Y quién salió? Una niña, ¿verdad? Pero esta niña tiene por nombre Soyla. So, I, la. Soyla. Y tiene resaltado la unión de vocal que estamos trabajando. O, I. ¿Bien? Con la O hemos trabajado O, A, O, E y O, I. Las tres uniones de vocal. Seguimos. Tenemos con la vocal U. ¿Verdad? Es la vocal U. Vamos a ver con quiénes se unen. Bien, estamos observando con la vocal U, con la vocal E. Se juntan, se unen y forman U, E. U, E. ¿Quién salió? U. Abuelo. ¿Verdad? En la palabra abuelo, encontramos la unión. Y esta unión es U, E. ¿Verdad? Hemos encontrado la U, E. Bien. A ver, ¿quién más seguirá? A ver, ¿quién más? Sigue con la U. ¿Quién viene? A ver, léelo en casa. Dice U, I. Muy bien. Dice U, I. ¿Quién saldrá? Uy, un niño que hay muchos parlantitos a sus costados. ¿Qué pasará? A ver, hace mucho ruido. ¿Verdad? Ruido. Y estamos trabajando la unión de vocal U, I. U, I. Ahí encontramos la unión. Seguimos entonces. A ver. Tenemos la unión U, A. U, A. Salió la imagen de una estatua. Tenemos la unión, la U y la A. U, A. Resaltado en rojo. Bien. Seguimos entonces. Hemos trabajado con la U, U, E, U, I, I. Y la U, A. ¿Verdad? Palabras con unión de vocal. Tenemos la primera imagen que es nieve. En la palabra nieve observamos una unión de vocal. Y esa es la unión de la I, E. ¿Cuál es? De la I, E. Bien. Siguiente imagen. ¿Qué observamos? Es un fuego. 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 Ahí también estamos observando otra unión de vocal. ¿Cuál es? La U, E. La unión es U, E. Siguiente imagen. ¿Qué será? Es una jaula. Jaula. ¿Cuál es la unión de vocal en la palabra jaula? A, U. Muy bien. La unión es A, U. Seguimos entonces. ¿Quién salió? Uy. Frío. ¿Verdad que hace mucho frío? Ahí hay una unión. Vamos a ver qué unión es. I, O. En la palabra frío, la unión es I, O. Seguimos a ver quién viene. Uy. ¿Qué será? Parece la playa, ¿verdad? Bien. Esta imagen pertenece a un puerto. Puerto. Y también observamos una unión de vocal. Esta es la U, E. U, E. En la palabra puerto, encontramos la vocal, la unión de vocal U, E. Siguiente imagen. ¿Eso qué será? Eso es un instrumento musical. Esto es una flauta. En la flauta, en la palabra flauta, observamos la unión de vocal. ¿Cuál es la unión? A, U. ¿Verdad? La unión es A, U. Seguimos. La siguiente imagen. Estamos viendo a un pequeño. A este pequeño, mírele su rostro. ¿Estará feliz? No, no. ¿Qué pasará con ese niño? Tiene miedo. Bien. Este niño tiene miedo. En la palabra miedo, hay la unión de vocal. ¿Cuál será? A ver, mira. Fíjate muy bien. ¿Ubicaste la unión? Bien. La unión es I, E. En la palabra miedo, la unión de vocal es I, E. Bien. Seguimos. Observamos una jarrita, ¿verdad? Bien. Dentro de esa jarrita contiene aceite. Aceite. En la palabra aceite también hay una unión. ¿Ya la encontraste? ¿Verdad que sí? Muy bien. ¿Cuál es la unión? E, I. La unión es E, I. Bien. En la palabra aceite, la unión es E, I. Seguimos con la siguiente imagen. ¿Qué salió? Es una puerta. Puerta. También ya la encontraste, ¿verdad? Encontraste la unión. ¿Cuál es? U, E. La unión es U, E. Bien. Seguimos. Tenemos la imagen de, del cielo, ¿verdad? Del cielo. Y hay una unión de vocal. Y esta unión es I, E. Muy bien. La unión es I, E. Siguiente imagen. ¿Qué observas? ¿Qué miras? ¿Qué pueden ver tus ojitos? ¿Qué es? Es un puente. En la palabra puente también está la unión. ¿Ya la encontraste, ya la viste? Muy bien. ¿Cuál es? U, E. Bien. La unión es U, E. La siguiente imagen. ¿Qué observas? Es un avión, ¿verdad? Avión. Bien. Ya encontraste la unión, ¿verdad? Es I, O. Bien. I, O. Seguimos. Bien. ¿Qué observas por ahí? Mira, ve. ¿Quién es? Es una muela. Mu, E, L. Ahí también hay una unión de vocal. Yo sé que tú ya la encontraste. ¿Y cuál es? Es la U, E. Es correcto. Muy bien. Siguiente imagen. Vemos una abejita. ¿Qué está haciendo? Miel, ¿verdad? Entonces, la palabra es miel. ¿Cuál es la unión? Ya la viste, ya la encontraste. Es la unión I, E. ¿Verdad? I, E. Bien. Siguiente imagen. ¿Quién salió? Es un I. Es un unicornio. En la palabra unicornio también hay unión de vocal. ¿Y cuál es esa? ¿Ya la encontraste? Sí. Bien. ¿Cuál es? I, O. La unión es I, O. Bien. Seguimos. ¿Quién salió por ahí? Es un policía. En la palabra policía también hay más unión. A ver. ¿Cuál es la unión? Unión I, A. Policía. Tiene la unión de vocal I, A. Seguimos. ¿Qué será? Es un pueblo. Es un pueblo. En la palabra pueblo también tenemos una unión. ¿Cuál es? Es la U, E. Correcto. Muy bien. Seguimos, seguimos. ¿Qué salió por ahí? Es un periódico, ¿verdad? Y la palabra periódico, ¿ya encontraste la unión? Yo sé que sí. ¿Cuál es? I, O. Muy bien. Salió I, O. Ahí está la unión. La unión de vocal. Siguiente. ¿Qué será? ¿Qué ves? Es lluvia, ¿verdad? Lluvia. También encontramos una unión de vocal. Y esa es la I, A. Lluvia contiene la unión I, A. ¿Sí? Bien. Ahora de haber trabajado la unión de vocal, vamos a hacer nuestra tareita. En esta primera hojita de trabajo, ¿qué vas a hacer? Vas a colorear según el código que te está indicando la hojita. Vas a pintar. Por ejemplo, la vocal A la vas a pintar de rojo, la E de naranja, la I de azul, O amarillo y la U de verde. Y en la parte de abajo vas a delinear la unión de vocales. A, U, I, A, U, A. ¿Verdad? Vas a delinear. Seguimos. Con la siguiente hojita. ¿Qué vas a hacer? Vas a repasar los trazos de las vocales sin levantar el lápiz. Igual. Vamos a trabajar y vamos a continuar con la unión de vocales. A, I, A, E, A, U, E, O, I, A, I, O, E, A, O, I, A, O, U. Lo mismo que estoy haciendo yo, lo tienes que hacer tú. ¿Ok? Bien. Tercer hojita de trabajo. Estamos observando las imágenes. ¿Qué vas a hacer? Vamos a completar con la unión de vocal. Por ejemplo, ahí estamos viendo pie. Ya está la P, pero falta la unión. ¿Cuál es? I, E. La tienes que escribir. I, E, la unión de la vocal I, E. Y cada una de ellas la vas a hacer lo mismo. Tenemos naipe, guagua, patio, diario, agua y jaula. Ahí estamos viendo debajo del pie está baila. ¿Ok? Ya te estoy diciendo los nombres que son de las imágenes. Tienes que trabajarlas y completar la unión. Seguimos. Siguiente hojita de trabajo. ¿Qué vas a hacer? Vas a encerrar todas las uniones vocales que encuentres. En baile, en duende, en pie, en radio, piano. Cada una de ellas vas a observarlas. Cada palabra. Y vas a ubicar, ojito, ojito, cada unión de vocal y las vas a encerrar. Seguimos. Esto es muy importante. ¿Qué vas a hacer? Vas a leer cada unión de vocal. ¿Sí? Ese es en el número uno. Y en el número dos vas a encerrar la unión de vocal según el modelo inicial. En la primera dice A, E. Entonces voy a encontrar donde dice A, E. Y así van cada una de ellas. Pero lo más importante aquí es la número uno. Que tienes que leerla. ¿Sí? Porque el día siguiente yo te voy a tomar la lectura de vocales. Recuerda. Puede ser de dos o puede ser de tres. Así que a repasarla. ¿Ok, mi peque? Bien. Entonces esto fue todo por el día de hoy. Bien. Ya terminamos de trabajar la unión de vocales. Ahora realizaremos la tarea. Recuerda trabajar las hojitas de aplicación que ya te expliqué en clase. Y mandar tu trabajo terminado en Clasmo. No olvides mi peque de repasar la unión de vocales que te toman en la lectura. ¿Ok? Bien. Esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Bye, bye.